Déjame decirte lo que siento Expresarte de mis sentimientos Que traigo aquí Solo que me escuches un momento Solo cuatro o cinco palabritas Y nada más Y abrázame para decírtelo al oído Como tú me gustas Desde cuando yo he querido Decirte la verdad Eres el amor perfecto Eres lo que yo soñé He encontrado lo que buscaba Eres tú Eres el amor perfecto Eres lo que yo soñé He encontrado lo que buscaba Eres tú Leni Hernández Y su norteño banda Déjame decirte lo que siento Expresarte de mis sentimientos Que traigo aquí Solo que me escuches un momento Solo cuatro o cinco palabritas Y nada más Y nada más Y abrázame Para decírtelo al oído Para decírtelo al oído Cuánto me gustas Desde cuando yo he querido Desde cuando yo he querido Decirte la verdad Eres el amor perfecto Eres lo que yo soñé He encontrado lo que buscaba Eres tú Eres el amor perfecto Eres lo que yo soñé He encontrado lo que buscaba Eres tú Eres el amor perfecto Pero me gustan Del amor perfecto No me gustan